Vaya liberación. Sí, sobre todo, pues de cómo afrontábamos este partido, esta semana dura después de la derrota a Mallorca, que creo que no merecimos, pero bueno, necesitábamos estos tres puntos. La realidad es que estábamos penúltimos antes de comenzar la jornada y bueno, perdón, antes de comenzar el partido. Y bueno, ahora a descansar, a pensar en el siguiente partido, un duro rival en el Benito Villamarín y bueno, esperamos seguir con esta buena racha. Otro gol y ya son nueve esta temporada. Sí, la verdad que muy contento. Ya me lo dijo Nando, el entrenador de porteros, que iba a tener una, que había que intentar aprovecharle. Bueno, gracias a Dios pude ponerme la pala zurda y marcar diferencias. ¿Cómo ha sido la jugada desde que recibe Luka? ¿Cómo la has visto tú? Pues bueno, creo que en principio me le iba a dar el pie, ya arranqué y cuando miré que le ganara ese metro al central traté de ponerme por delante de él porque si me tocaba ahora penalti, poner la pala zurda y bueno, para poder tirar el palo largo. Y una definición donde tú decías que eres diferencial. Sí, yo creo que donde soy diferencial es dentro del área, como digo siempre los números y la libreta están ahí. Bueno, tratar de que me ayuden mis compañeros para que me lleguen los máximos valores posibles ahí. ¿La afición de 10? Sí, una vez más, ya los dos últimos partidos, tanto como contra el Villarreal como contra el Sevilla, han tenido un comportamiento ejemplar, nos han ayudado, pena no haberles dado la victoria a los otros dos, pero bueno, gracias a ellos hemos jugado en los últimos minutos muy muy bien, arropados por nuestra gente y esperemos que sea la primera de muchos en este año. Bueno, ¿victoria importante? Sí, bueno, la verdad que contento, contento con el resultado, obviamente se lo damos a la afición por el apoyo que venimos sintiendo, sabemos que estamos muchos en deudas con ello y bueno, por suerte hoy se dio un gran resultado, ante una fecha que había arrancado un poco difícil para nosotros y bueno, por suerte pudimos ganar para salir de abejo. Importante también, sin duda, portería a cero. Sí, la verdad que bueno, si bien hemos sufrido muchos goles, sobre todo al inicio del torneo, no vamos siendo sólidos atrás, que eso también es importante, la confianza y nada, seguir trabajando de la misma manera, con muchas cosas obviamente para mejorar, pero con esta solidez que obviamente va a ser importante. ¿Cómo ha sido el partido? ¿Cómo lo has visto tú desde atrás? Porque era un partido muy trabado, ¿no? Que nadie tenía el control de manera clara. Sí, bueno, por suerte hoy se nos ha dado a nosotros, últimamente los partidos han sido así, hemos tenido controlado y de repente te llegan una vez y te convierten y obviamente se hace difícil, pero bueno, por suerte hoy la que tuvimos la pudimos concretar y eso obviamente que te da confianza y ojalá que podamos seguir por esta senda de victoria que lo necesitamos, obviamente que creemos muchísimo en el grupo que tenemos, creemos muchísimo en la forma de trabajar del entrenador, de la calidad de jugadores que hay y bueno, por suerte pudimos, voy a darle una alegría a la gente que obviamente es importante porque sabemos que estamos en deuda, como te decía recién, siempre están ahí acompañándonos y bueno, del local necesitábamos ganar, ojalá que sigamos por esta senda de hacernos fuertes del local que es lo más importante para lo que viene. ¿Y la última, la afición de 10? Como te decía recién, la verdad que contagian, han contagiado muchísimo los últimos partidos sobre todo y bueno, nosotros dentro de la cancha tratamos de dar lo mejor, hacerlo de la mejor manera, sabemos que estamos, como te decía recién, muchos de nosotros en deuda con ellos, pero bueno, vamos a trabajar para estar a la altura de esta institución y para que las cosas salgan de la mejor manera. Bueno, Nadie, empezamos por lo emocional, partido bonito para ti. Sí, la verdad que ha sido un partido extraño, porque es la primera vez que me enfrentaba a mi equipo, a mi Athletic Club, pero bueno, ahora estoy en el Celta, necesitamos la victoria y así ha sido, nos hemos quedado aquí con nuestros puntos que nos vienen de perlas. Son muy importantes. Sí, así es, muy importantes, porque llevábamos unos cuantos partidos buscando esa victoria, desde el partido del Elche no hemos conseguido la victoria, con empates, con alguna derrota, pero bueno, lo que nos hacía falta era ganar, sabíamos que iba a ser un partido complicado, así ha sido, y bueno, hemos ganado y hemos mantenido la portería a cero, que para mí, que soy defensa, me importa mucho y me alegra muchísimo. ¿La afición de 10 hoy? Sí, como siempre, la verdad que es un apoyo incondicional que tenemos ahí todos los partidos y nos da mucha fuerza en los momentos que lo estamos pasando mal y para apriotar en los últimos momentos, o para aguantar el resultado, o para ir a por otro gol, la verdad que es de lujo y le quiero agradecer a toda la gente que ha estado ahí apoyando al equipo desde el primer minuto. La última, esto no para. La semana que viene una salida difícil. Sí, todas son difíciles y más ahora que necesitamos los puntos como el comer, y bueno, vamos a trabajar al máximo, hemos ganado, pero hemos tenido errores seguro, intentar mejorarlos y las cosas buenas que hemos hecho, continuar con ellas o mejorarlas aún más. Gracias, Nadia. Gracias.